Yo soy Alfredo Dilaola, Santiago Echeverría y el proyecto se llama pirólisis de neumáticos fuera de uso. Nuestro proyecto se basa en un reciclaje de neumáticos a través de la tecnología de pirólisis. Esta tecnología consiste en una combustión anaeróbica del producto, haciendo un proceso sustentable. A partir del residuo neumático vamos a obtener un combustible líquido, que tiene un buen valor comercial aquí. Después una malla de acero y después negro de humo y carbón de coque. Este proyecto es circularmente amigable, podemos decir, ya que tomamos un residuo, como son los neumáticos, le hacemos un proceso y obtenemos un combustible que es reutilizable para la industria, no dejando ningún desperdicio en ese camino. Los comercios que generan este tipo de residuos, se les levanta el residuo sin costo. La Agencia Nacional de Desarrollo, más allá de habernos prestado una ayuda económica para la continuación del proyecto, también nos ha ayudado de forma técnica y avalando nuestro proceso hasta ahora. Sin duda que si hay alguna persona que tiene alguna idea loca o alguna innovación o proyecto que no ha podido concretar por alguna razón, los invitamos a que postulen a Ande y que tengan suerte.